Apúrate rápido serranito, vos para todo mismo eres lerdo No ves que los guambras de Brian Producciones ya nos están yendo dejando Espérame bonito hombre, deja poner poncho bonito, vos también carajo Madre santísima este guambra si que está lajito No la tontera de marido que tengo en casa Como que tontera de marido mi bonita y cuando te hago sentir Ay, ay, ay me dice nomás guambrita linda Cállame no me hagas reír mejor, si ni como no avanzas Ey, ya dejen de estar discutiendo, mejores vengan a bailar en estos carnavales Buenas noches mi preciosa, buenas noches mi amor Buenas noches mi preciosa, buenas noches mi amor Anoche dormí con su hija y a una vengo por usted Anoche dormí con su hija y a una vengo por usted ¿Qué tal guambra, mana, vale? ¿Qué crees que yo cojo sobras, quespe? Me dicen que soy bandido, bandido, yo no lo soy Me dicen que soy bandido, bandido, yo no lo soy Si las mujeres me siguen con gusto yo se las doy Si las mujeres me siguen con gusto yo se las doy Si veo guambrita, y si guambrito ha sido igualito a mi carajo Así soy un y sus carnavales A ver, a ver, tranquilita, no te apresures mujer A ver, a ver, tranquilita, no te apresures mujer Hablemos de sentimientos y aguanta la comezón Hablemos de sentimientos y aguanta la comezón Guambrecho de rogar Un sencillito nomás antes que vea a mi marido Todo lo que me entregaste ha sido por interés Todo lo que me entregaste ha sido por interés Y a una coges facilito el dinero cada mes Y a una coges sentadita el dinero de mensual Calla guambra pelado Con esa tontera que me pasas ¿Crees que me va a alcanzar? Yo también paso piqueando para ganarme mi vida Calla, calla, mentirosita Bien que te gusta coger manitulina Cada mes, mi chulita linda Tanto que se pelean Mejores vengan A servirse una chichita Y un puicito, vea Vamos, vamos a comer Dejemos para peleas en la casa Ya que mi bonita linda Ojalá no me estés maltratando Mi carnavalito, mi guermisita linda Las extranjeras no quiero Prefiero la de Ecuador Las extranjeras no quiero Prefiero la de Ecuador La ecuatoriana es más tierna y dulce para el amor La ecuatoriana es más tierna y dulce para el amor Las ecuatorianas son como gallinita Víjala, bonito, caldito, hambrita Mornita, coloradita Así eres mi amor Mornita, coloradita Así eres mi amor Contigo me casaría Si tus padres permitieras Contigo me casaría Si no fueras carichina Ese soy carichina Hazme enseñarte a cocinar Las estrellitas del cielo Caminan de dos en dos Las estrellitas del cielo Caminan de dos en dos Así caminan mis ojos negritos Por deseabos Así caminan mis ojos negritos Por deseabos A mi linda guitarrita Solo le falta una cuerda A mi linda guitarrita Solo le falta una cuerda Para cantarle a mi suegra Para que me dé a la hija Para cantarle a mi suegra Para que me dé a la hija Y con... ¡Gracias!